Este proyecto se inicia a finales de la década de los 90 y es un programa que tiene validado la FAO, Organismo Encargado por las Naciones Unidas para la Alimentación y lo tiene implementado en distintos países de Latinoamérica con buenos resultados. Se inicia en México a finales de los 90 en nueve estados de los cuales, de acuerdo a los índices de CONAPO, eran los que tenían mayor marginación. San Luis Potosí forma parte de este programa desde 2011, siendo el primer año que incorpora San Luis Potosí el programa con una aportación federal y con una metodología de la FAO de un monto del orden de 80 millones de pesos. Este es el tercer año y ya para este año la asignación presupuestal mencionada en el presupuesto de Regresos de la Federación es de 120 millones de pesos, es decir, un 50% más que en su inicio. El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de las capacidades del ser humano que le permita lo que nosotros llamamos aprender haciendo, es decir, invitamos a toda la comunidad a trabajar en el programa para incrementar la producción, lograr la autosuficiencia alimentaria microregional, promover el uso adecuado de los alimentos y de las innovaciones tecnológicas para la transformación de modelos productivos que generen ingresos y empleos, además de promover empresas para la creación de empleos que dinamicen el desarrollo. Se ha logrado incrementar la disponibilidad de agua en los hogares, ya que las familias que carecían del vital líquido hoy cuentan con cisternas de almacenamiento que les ha permitido tener este servicio en sus casas, evitando el acarreo a largas distancias. Además, los huertos familiares y pequeños invernaderos construidos en la segunda etapa están ya produciendo hortalizas. Derivado de lo anterior, podemos decir que el PESA ha beneficiado a 450 familias en el Estado con obras de captación de agua a través de cisternas de ferrocemento, proyectos productivos como huertos de traspatio, de aves, estufas ahorradoras de leña, zahurdas, además de grandes obras de captación de agua como ollas de agua y bordos de abrevadero. Opera en 16 municipios de la entidad potosí. La inversión del PESA supera ya la inversión de 300 millones de pesos en San Luis Potosí. Además, atiende a 6 de los 7 municipios incluidos en la Cruzada contra el Hambre, emprendida desde la Presidencia de la República para abatir de manera masiva la pobreza, la desnutrición y la marginación social en México.